Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado y dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo, juego a tu favor No tengo miedo de abusarte, perderte si me da valor Lo que tal si encontraste a tu hombre en mi lugar Lo que yo no pude darte sin esfuerzo te lo dan Aunque mis ojos ya lo puedan, yo no lo voy a cerrar Y a quien te tenga entre mis brazos